Iniciamos con noticias sobre la situación del paro armado que anunciaron guerrilleros del ELN y EPL en Santander y Norte de Santander. En nuestros estudios en Cúcuta está Liana Chavarro. Buenas tardes y adelante con la información, Liana. Diana y Pilar, muy buenas tardes. Un taxi marcado con las iniciales del EPL en el sector de Urimaco en Cúcuta ha generado temor en la comunidad. Ibeg Noriega está en vivo, muy cerca donde dejaron el vehículo. Ibeg, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Eliana y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo a esta hora justamente desde la vía que comunica a Cúcuta con el municipio del Zulia, exactamente en el sector de Urimaco. También hay que señalar que aquí un informado de la Policía Metropolitana de Cúcuta han dispuesto una serie de operativos para tratar de contrarrestar el temor que hay aquí en la región por este anuncio de paro armado por la guerrilla del ELN y del EPL. También los uniformados a esta hora realizan este puesto de control y estamos con algunos conductores. Señor, buenas tardes. ¿Cómo le parece esos puestos de control que se están realizando aquí en ese momento? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien porque ayer pues un compañero sufrió ahí una que le pintaba en el carrito. ¿Cómo le ha parecido la seguridad en eso hoy? Bien, gracias a Dios. Que así sea todo el día porque sea seguro. ¿Se incomoda por los operativos? No, no. Muchísimas gracias. Es lo que está sucediendo a esta hora, Eliana, aquí en este sector, pero también hay que señalar que en el sector de la terminal algunos conductores que van hacia el municipio, hacia los municipios del Catatumbo, hacia Ocaña y hacia los demás municipios de la Costa Norte han advertido que no van a trabajar durante estos días. Al menos los conductores van a hacerle caso a ese llamado de orden público o llamado de paro armado aquí en Norte de Santander. También hay que señalar que en el kilómetro 2 de la vía que comunica justamente a Cúcuta con el Zulia, acá donde nos encontramos, fue hallado hace algunas horas un taxi marcado con un letrero alusivo al Ejército Popular de Liberación EPL. En este lugar, según se conoció, la policía encontró a una persona que tenía un arma. El hombre fue capturado y justamente las autoridades a esta hora tratan de investigar si sería quien recibió en ese punto de la vía el vehículo que había sido robado minutos antes en el barrio Belisario, aquí en la ciudad de Cúcuta. Las autoridades por ahora descartaron que hayan explosivos en estos vehículos. Así mismo, hay que señalar que el taxi había sido robado a una mujer sobre las 9 y 50 de la noche. La conductora manifestó que una pareja la abordó para que los transportara y después los obligara a bajarse del vehículo, justamente amenazándola, dice ella, con un arma de fuego. Después la dejaron ir. Las autoridades siguen investigando este tema porque advierten que hay algunas personas que se están aprovechando de este anuncio de paro armado aquí en Norte de Santander por parte del EPL y del ELN para crear zozobra, para crear temor aquí en las vías de Norte de Santander. Eliana, continúe usted con más información a esta hora de la tarde, 1 a 9 minutos. Los despido desde la vía de Urimaco, el sector de Urimaco, Ivette Noriega, Oriente Noticias, estamos informando.